Buenas tardes, la Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Liscano se vincula a todos esos procesos que tiene nuestra nación, Colombia, como es la reconciliación, el perdón. Y para hoy quiero recomendarles un libro que está en nuestra biblioteca que dice Jóvenes Semillas para la Reconciliación, el arte de perdonar, de la Fundación El Nogal. Fundación cuyo objetivo es la de agremiar, buscar entes que ayuden para las reconciliaciones. Uno de los ejemplos que nos trae este libro es el de unos jóvenes universitarios que hacen un ejercicio en la costa atlántica, donde dicen, por ejemplo, hay una rivalidad entre dos grupos. Unos porque son costeros y se dedican a la pesca y otros porque son invasores de tierras. Entonces ellos buscaron la manera de integrar estas dos organizaciones o estos dos grupos en un trueque, trueque comunitario. De tal manera de que unos que tenían la manera de producir alimentos o de pan coger y los otros de pesca, entonces fue la forma de intercambiar y de poderlos unir como ciudadanos que son, como colombianos que somos y evitar en lo posible todos estos conflictos. Jóvenes Semillas para la Reconciliación, aquí en la Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Liscano. Bienvenidos.